...que le preguntaba justamente a Playa ¿Y usted qué opina del 70% de la imagen negativa que tiene Moyano? ¿Y usted qué opina de la imagen? Es que le preguntaba ¿Era un cachivache? ¿Qué se le hace reír? No de la gente, de sus mismos padres Porque cuando quiere encargarlo por algo aparece este personaje Y él hablaba de las imágenes de los medios O sea, creo que, yo creo que muchos creen Reitero, fundamentalmente algunos creen Que la imagen que los medios quieren hacer de algunos dirigentes ¿Quién quiere hacer, eh? Dirigentes gremiales, políticos, empresarios Que la imagen que ellos quieren hacer es la que la gente cree Y no es tan así Yo le digo más Toda esta tendencia que ha salido en los últimos tiempos De que Moyano se va Que Moyano se tiene que ir Que Moyano se tiene que ir Que Moyano se tiene que ir Ustedes creen Que si Moyano tuviera tanta mala imagen, como dice No hablo de la pista, eh De la pista no, porque ahí Dejo un poco que deseamos Pero la imagen, como diría Si tuviera tanta mala imagen ¿Ustedes creen que alguien podría juntar o convocar 500.000 personas en la 9 de julio? ¿Es posible hacer eso teniendo tanta mala imagen como a que uno Medio cree o intenta que uno tenga? No sería posible, porque la gente no va La gente cuando se la convoca Como hicimos el 27 de abril El 29 de abril No se me va a dar la fecha Cuando hicimos el 27 de abril Cuando veíamos la 9 de julio Antes de empezar parecía imposible poder llenarla Y la llenamos Y la gente llegaba hasta la calle San Juan Y había más de 500.000 personas Y esto no se hace con la imagen que algunos medios Pretenden hacer de los dirigentes Esto se hace cuando la gente Está convencida Fundamentalmente Que el dirigente gremiano no va a traicionar Y esto creo que es Un mérito que No me lo puede quitar nadie Dos preguntas que van en el mismo sentido Vamos a sintetizarlas Una de ellas es ¿Cuál es su proyecto político En los últimos cuatro años? La segunda Habla respecto a que En la constitución Nos permite la reelección de Cristina O la reelección de Cristina ¿Qué se viene? ¿Si hoy le más te guste? ¿O qué? ¿Con qué? ¿La primera respecto a los proyectos políticos de los próximos cuatro años? No, el proyecto político del movimiento obrero Fundamentalmente de lo que hemos lanzado De lo que muchas organizaciones gremiales de Mendoza participan Es la corriente nacional del sindicalismo peronista Que no solamente está integrada por dirigentes gremiales Que no solamente está integrada por dirigentes gremiales Sino por estudiantes, por empresarios Por gente de la cultura, etc. Nosotros tenemos como aspiración O como objetivo Lo que de alguna manera Como hombres del peronismo Nos enseñan a Perón Siempre hablamos después de 2015 Nosotros entendemos Y esto hago abstracción Que quienes hablan Nosotros entendemos que el movimiento obrero Tiene hombres muy capaces Tiene hombres muy preparados Y fundamentalmente hombres que están comprometidos Con la causa nacional y popular Y fundamentalmente con los trabajadores Y así como en otros países Se le dio la oportunidad A hombres de trabajo Para que asuman la máxima responsabilidad ¿Por qué no puede pasar en nuestro país? Hago abstracción de quienes hablan ¿No? Pero ¿Por qué no puede pasar? ¿Por qué un hombre del movimiento obrero No puede llegar A la presidencia de la nación? Y este es uno de los objetivos que tenemos No sé si lo verán nuestra generación No sé si lo verán las generaciones que vengan Pero en algún momento se tiene que dar Fíjense Brasil Después de cuatro intentos Lula llega a la presidencia de Brasil Y Lula está considerado en la historia de Brasil Uno de los presidentes más exitosos que ha tenido Y es un hombre como él mismo lo dice No tiene títulos El único título que tiene es de trabajador Y yo creo que a veces no es necesario tener títulos Para entender la realidad de un país Para entender la realidad desde el punto de vista económico, social, político, etc. No es necesario un título Es necesario el sentido común Es necesario tener la capacidad de análisis de la situación Porque tenemos que ser sinceros Muchos hombres que pasaron por la primera magistratura Tenían títulos Y así quedaron Así nos dejaron Entonces yo sinceramente No creo que sea necesario El funcionamiento Siempre pongo como ejemplo Lo que pasó en el gobierno anterior a Dualde En el gobierno desde Lula Resulta que nosotros como hombres de transporte Pedimos en su momento Quién iba a ser el secretario de transporte Bueno, no lo habían decidido todavía Nosotros decíamos que sea un hombre Que conozca del transporte Bueno No queríamos poner un hombre Que conozca del transporte No era por nosotros Si no, también había empresarios Porque no tenían título Pusieron un ginecólogo No sabían nada de transporte No sé si sabían de ginecología Pero de transporte no sabían nada Pero tenían título Esto es lo que nosotros decíamos No es tener un título Es saber interpretar la realidad Que vive el mundo Que vive el país En todos los órganos Y en ese sentido creo Que no es necesario tener título No es necesario ser abogado Porque fíjense Hemos tenido candidatos a presidente Bueno, militar Empresario Gastante Corredores Corredores de auto Candidatos a gobernadores Hombre de la farándula Esto es todo Todo tiene derecho a decir Yo quiero ser candidato ¿Qué trabajador ¿Por qué no puede ser? ¿Por qué no puede ser un trabajador Un candidato a presidente En el día de mañana? Por supuesto que se reúnen las condiciones ¿No es cierto? Entonces esto es lo que nosotros sostenemos Y este es Yendo a la pregunta Este es el objetivo que tenemos Como trabajadores Y que se viene Aprendemos si usted En la segunda parte de la pregunta Es que ve más claro La posibilidad de la actividad que tiene Sionio o Macri Estaba usted también No, vos me preguntaste Sionio y Macri o qué No, usted O usted Ah, usted Ah, debe decir ok Si no te decía ok Y vamos a ver todavía Por supuesto que no Me voy a decir que Que uno puede hacer algo Para que llegue a Macri Demasiado Que ha sido castigado Por ten Aunque el rapo Castiga a todo el país Si no te den Que uno de los demás Como raciones Después veremos Después veremos Entre todos Que es lo que Que no le pasa En este cuatro años Veremos O no veremos Veremos Pero ahora Creo que adelantar Este Un pronóstico o alguna persona, de alguna manera, que se hace futurología. Es marro al hombre que uno puede pensar hoy que puede ser de él. Muy bien, cambiemos de ámbito, porque hay varias preguntas sobre el tema de inflación y fundamentalmente lo que hace a los índices oficiales. ¿Usted considera que el INDEC es confiable? ¿Existe un nivel de inflación razonable en la Argentina? Recién se hacía relación al aumento de los salarios y las asistenciones familiares, sin embargo, todos sabemos que la inflación poco a poco se va comiendo o el bolsillo de los trabajadores que cree usted que debe hacer Cristina para combatir la inflación, que debe hacer el movimiento obrero para controlar la inflación. Lo que tiene que merecer es el costo de la carta familiar, de cada problema nacional y de los índices del INDEC oficial. Bueno, el tema del INDEC es un tema muy polémico, porque nosotros sostenemos que no podemos discutir técnicamente con lo que el INDEC dice, porque el INDEC toma, creo que son alrededor de 440 artículos para determinar la inflación. Y muchísimos de esos 440 artículos, el trabajador no lo usa en computación. Por eso nosotros decimos que la inflación, para nosotros la tenemos en el supermercado, en la góndula. Porque el 80, 90% o el 100% del salario, el trabajador lo gasta para consumir al INDEC. Entonces, ahí está la inflación que nosotros determinamos. Por eso que los índices de aumento de salario que se han dado han sido muy superiores a los del INDEC. Pero no podemos decir que hay una inflación desbordada. Hay una inflación desde algunos sectores, fundamentalmente desde los alimenticios. Porque si hubiera una inflación desbordada, ¿cuántos años hace que no aumenta el agua? ¿Cuántos años hace que no aumenta el gas? ¿Cuántos años hace que no aumenta el transporte de pasajeros? ¿Cuántos años hace que no aumenta el agua? Entonces, si todo eso hubiera aumentado, como aumentaron otros artículos, sí podríamos decir que hay una inflación desbordada. Por eso digo que nosotros no estamos en condiciones de discutir técnicamente con el INDEC. Sí estamos diciendo que nosotros la inflación la medimos en el supermercado. Si la versión, un comentario que el gobierno plancharía el 20%, la paritaria del 2012, ¿cuál sería su posición y la de la secretaria? No, esperemos que lo diga. Después vamos a ver cuál es la posición que adoptamos. Porque si se solicita o se pide un aumento de esa naturaleza, tenemos que ver los precios también. Porque no puede ser que el trabajador solo sea el que haga el esfuerzo para que no haya inflación. Si medimos la inflación y decimos, bueno, si hay más determinada inflación, esto puede funcionar, pero si no, no podemos permitir que solamente el trabajador sea el que haga el esfuerzo para que no haya inflación. Eso tiene que ser una discusión bastante, mucho más amplia y determinar en el momento que se dé, determinar si estamos o no estamos de acuerdo. ¿Cuál es el punto en el que más se parece en los últimos ocho años de gestión a la década con Perón como presidente? Bueno, yo lo he dicho públicamente que lo que a mi entender determinó el cambio de la política sin el llevar del acto fue la discusión de la deuda externa. Cuando el expresidente Néstor Kirchner comenzó a discutir la deuda externa y se mencionaba que se pedía un 75% de sobrebaja, muchos no lo podíamos creer. Nos parecía imposible una cosa de esas porque estamos tan subordinados al poder dominante a que venían asientos contables que ni siquiera prestamos, o sea, de que venía el Fondo Monetario y nos obligaba a vender esto, vender lo otro, privatizar esto, privatizar lo otro. Y así cómo será. Yo recuerdo que estando de la RUA en la jefatura del gobierno de Montsegne llama a licitación para hacer la recolección del residuo. Bueno, llama a licitación a la que es internacional. Y yo discutí algo con de la RUA y digo, de la RUA no puede llamar a empresas internacionales para que vengan a hacer una tarea de esta naturaleza. No estamos licitando la construcción no sé, de una represa o la construcción de una planta nuclear. Estamos licitando para recolectar basura. Si los argentinos no tenemos la capacidad para recolectar residuos, nos tenemos que ir todos. Y sin embargo, de la RUA llamó, abrió la licitación internacionalmente y se metieron los franceses, los españoles, se metieron todo. Entonces, esto es lo que no se podía seguir aceptando. Esto es lo que no se podía seguir aceptando que vengan empresas de otro país a hacer una tarea de recolección de basura. Cuando las empresas nacionales habían pasado por todas las crisis, las hiperinflaciones que había habido, y se las tuvieron que bancar. Entonces, esta es la política que nosotros decimos, esto no puede seguir así. Entonces, cuando el gobierno de Néstor Kirchner determina discutir la deuda externa y rebajar los 75%, cuando determina llevar adelante una política de no endeudamiento, porque una cosa es pagar la deuda y otra cosa es seguir el tendado de ser.